...movo vertiginoso de jueves a la tercera entrevista de esta mañana. Y vean esta noticia, noticia e información que vamos a compartir con ustedes. Unos mil usuarios de autos eléctricos se unieron para hacer llegar a las autoridades del gobierno sus reclamos sobre el aumento de las tarifas, el mal estado y la falta de cargadores en la vía pública para la gente que tiene en estos momentos autos eléctricos. El grupo Eléctricos Uruguay ya mantuvo dos reuniones con los directores de UTE por estos motivos y la próxima semana van a tener además un encuentro con la Dirección de Energía del Ministerio de Industria. ¿Qué es lo que se está pasando a los usuarios de autos eléctricos? Lo vamos a conversar entonces con Sandra Ciri y con Diego Correa, integrantes del Grupo Eléctricos Uruguay. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias a ustedes y muy buenos días, Leo y Paula. Mandamos saludos también a Nicolás y a Ana, que nos enteramos que Ana tuvo una intervención, así que pronta recuperación y espero que en breve estés por aquí. Muchas gracias. Ana está recibiendo los saludos en este momento, Nicolás no seguramente, porque está en breve. Pero lo va a ver, lo va a ver, lo va a ver, de seguro lo va a ver luego. Bueno, adelantábamos algunas cosas, algunos inconvenientes que están teniendo, pero cuéntenos cuáles son las principales, a lo que se tienen que enfrentar todos los días los usuarios de autos eléctricos. Bueno, si vamos a empezar por eso, varias dificultades. Desde el momento de comprarse un auto eléctrico, nadie te informa, porque ni los, al menos hasta el año pasado que yo compré el mío, nadie te informa, no saben ni ellos lo que te están vendiendo. Entonces, hay diferentes normas de carga, principalmente carga rápida, que se llama carga continua. Entonces, las cargas chinas, que es un sistema GBT, y la carga europea, que se llama CSS2. Ambos conviven en Uruguay. Ambos conviven en Uruguay, pero el que está trayendo UTE, y el que está colocando UTE, es la carga europea. La idea de ellos era, como que se hiciera universal acá en el país, esa carga. Pero siguen viniendo autos GBT. Yo, personalmente, soy una de las propietades de un auto GBT. Y nos trae de carga a China. Claro, es una norma de carga que se utiliza en China, y algunas otras marcas cambiaron y traen cargadores europeos. Para los chinos, UTE no tiene un sistema aún de carga, tiene muy pocos cargadores a nivel nacional, tiene solo tres. Y entonces, eso perjudica y encarece el momento de hacer la carga. Porque hay unas empresas, hay tres de UTE, que son un poco más económicos, que muchas veces fallan, dan error y no pueden cargar, y hay otras, unas empresas privadas, que también son tres, y están en el eje de Montevideo. Entonces, eso le quita mucha libertad a los vehículos de esa procedencia, porque no pueden viajar por el país, y no pueden acceder a una carga rápida, que es lo que todos quisiéramos. Cuando uno planifica un viaje, quiere cargar su vehículo en 30 minutos, 40 minutos, y no estar instalado en un cargador una hora o seis horas. Porque en los cargas lentas se cargan seis horas. Entonces, uno planifica un viaje largo y tiene que establecer un pernocte, una noche de hotel y demás, y eso trastoca mucho. Salvo que, como el caso de Sandra, implique hacer una inversión y comprar ese adaptador que está allí sobre el escritorio. Ahora lo vamos a mostrar. Que sale dos mil dólares. Ahí está, eso tendría que aportar. Arriba del cargo. Es un costo extra. Es un costo extra bastante importante. Eso es lo que permite que un auto de carga china cargue los cargadores de carga europea. De carga europea, exactamente. Hay que invertirle dos mil dólares más al auto. Claro, casi, sí, dos mil, dos mil quinientos dólares, que es casi el 10% del valor del vehículo, ¿no? Que eso no somos asesorados en el momento de la venta. Y hay que andar con esto continuamente. Yo que hago Uber y muchos compañeros que hacen Uber, que están con los autos eléctricos, tenemos el mismo problema. O sea, tenemos que invertir. Y de estos se enteran después, una vez que ya compraron el auto. Estos se enteramos después. O sea, digo, porque la idea cuando lo compras, ves este que te voy a mostrar. Esto es el cargo europeo. Y esta es la carga GBT, que es la china. Entonces, lo que convierte este aparatito en la carga. Claro. Para carga rápida, ¿no? Porque nosotros que somos Uber, bueno, ahí acá en Montevideo, tenemos que, no podemos estar seis horas perdiendo para que el auto se cargue. Entonces, necesitamos este aparato. Y así como nosotros, los viajantes, como... Claro, los vendedores viajantes. Vendedores que viajan por todo el país. Bueno, es un tema bastante importante. UTE tiene cargadores para colocarnos, no los ha colocado porque tiene problemas, no sé, de conexiones X. Pero cuando te venden el auto, te dicen que UTE va a responder por esto. Y no es así. Este, digo, por el momento no es así. Digo, no quieren seguir poniendo. ¿Y cuál es la explicación de no querer seguir poniendo? ¿Qué les dan ustedes? Supuestamente tienen un error técnico o algo que no nos especificaron bien. Nos comentaron a grandes rasgos en las reuniones que tuvimos. Un tema de conexión, sí, porque la red en China es distinta. Entonces, no saben por qué. Son muy inestables y pierden conexión. Cuando llueve, por ejemplo, sucede que no funcionan. Sí, pero no solamente los GBT. Cuando llueve pierden la mayoría de conexión. Y ahí estamos en otro tema. Claro. Se siguen sumando temas. Se siguen sumando temas. Porque no solamente los chinos, sino todos tenemos el problema de que cuando llueve nos quedamos sin conexión. Porque los equipos no están preparados para las lluvias. Digo, entonces acá no están bien colocados. Claro, ese equipamiento. No tienen techos. El equipamiento, tú vas en el, ¿cómo se llama? En el Estadio Centenario ahí. Sí, en Ricaldonia, en Italia, en la esquina del Hospital de Clínica, Manuel Quintela, hay un cargador que por el punto es excepcional. Pero está muy mal preparado, digamos. Tienes que tener un 4x4 para entrar cuando llueve. Por la lluvia erosionó, es todo tierra. Y realmente es inaccesible por momentos. Y es un punto muy interesante. Sí, claro, bien céntrico, como un lugar que está bien pensado. Claro, pero no se le puede sacar el provecho. Porque en la conjunción de esto, UTE, en eso lo manejamos en las reuniones. A UTE le ceden un espacio, generalmente es en convenio con las intendencias y demás. Y UTE hace e implementa los cargadores en esos puntos. Pero muchas veces no hay una plataforma, una planchada o un ingreso correcto. Entonces eso a nosotros nos complica bastante. Los días de lluvia, sin duda, que uno está entre pozos, barros y demás. Los cargadores a veces llegamos y por esto mismo, que no están preparados para la lluvia, a veces están sin conexión, no podemos cargar. Y estamos deambulando por la ciudad intentando acceder a lo básico, ¿no? Cargar a nuestro vehículo para poder trabajar y demás, desplazarnos. Como son, estábamos hablando recién con el presidente de la Cámara de Industrias, de que las tarifas industriales de electricidad eran más caras en Uruguay que en los países de la región. ¿Cómo son para los autos eléctricos las tarifas que se están pagando? Bien, sin duda que ahora cambió recientemente, a partir del primero de mayo, tuvimos un cambio de tarifas. Teníamos un régimen, un pliego tarifario de UT de triple horario y pasamos a un horario llano, digamos. Una tarifa única. Única, tarifa única, así es. Que bueno, eso hizo que se incrementara la tarifa también y anexaran también otros costos, como es la tarifa de conexión. Es una bajada de bandera. Una bajada de bandera, sí. Ustedes podían cargar hasta el primero de mayo, podían cargar de noche con tarifa diferenciada, más barata. Sí, sí, muy barato. Un vehículo estándar cargaba en el entorno de los 100 pesos, una carga que eso lo rinde unos 350 kilómetros. Y ahora eso se triplicó. Y sí, sí, está en el entorno de los 300, 300 y algo de pesos. Sí, pasaron de 100 pesos a casi 300. ¿Y ahí cuál es la explicación? ¿Por qué se decide hacer este cambio? Bueno, la bajada de bandera supuestamente es para... El 50% de eso va a lo que sería recuperar la inversión que UT puso en los cargadores. Y bueno, y después la tarifa en sí, ¿por qué la pusieron toda única? Porque según ellos hicieron la cuenta y dentro de todos los autos que se cargaban en todas las tarifas diferenciales que había, se hizo como un prorrateo y la tarifa que era más lógica era esta. O sea, para los que cargábamos en tarifa llana, en mi caso particular a mí no me cambia. Pero hay muchos compañeros, principalmente taxis, Uber, bueno, todos los que cargan de noche, les subió abismalmente. Claro. Lo ven como un cambio en las reglas de juego, digamos, que... Y cambia en las reglas, o sea, claro, porque no te lo esperás, digo, de un día para el otro que te cambien 100, 150% la tarifa. Entonces, si hoy no subieron esto, ¿cuántos nos van a seguir subiendo así? Vamos a entregar los autos eléctricos y vamos a pasarnos otra vez a nafta. Repasamos un montón de puntos. ¿Quedó alguno entre todas las dificultades que están enfrentando? Van a tener reuniones en estos días. Vamos a tener. Sí, así es, el día lunes tenemos reuniones con el director nacional de energía, ¿sí? Que estaremos allí, Cristian Nieves, ¿verdad? Sí. Creo que es quien, el suplantó a Fischer Alcantero. Y bueno, también tendremos también otras instancias. Estamos intentando, hace unos días también nos pudimos comunicar, en este caso con María de Lima, OPP, que está intentando vincularnos también a la Mesa Nacional de Movilidad Eléctrica, ¿verdad? Y bueno, sí, intentando también, aprovechando el momento político de esta instancia, para intentar acceder a precandidatos y demás, a ver qué opinan de ellos y cuáles son las prospecciones de futuro en cuanto a la movilidad eléctrica, que está creciendo muchísimo, los números crecen exponencialmente. Pero que se enfrentan a todas estas dificultades. Y con estas dificultades, sí, claro, a futuro vamos a tener muchos inconvenientes en cuanto a la carga y demás, ¿no? Bien. Creemos que tiene que ser mucho más ágil la instalación de, ya sea, de cargadores. En las reuniones de UTE nos llevamos la sorpresa de que es un equipo muy reducido, ¿no? Entonces se necesita, claro. Y 16 personas trabajando para... Esto necesita otro abordaje, ¿verdad? Incrementar en recursos humanos, en capital humano. Entonces en eso tenemos mucho que avanzar porque las ventas de eléctrico crecen. En el periodo del 2023 se vendieron casi que 2.000 vehículos eléctricos. Y desde el 2019 que comenzaron la venta de ellos, cerca de 4.000 vehículos hay actualmente en la plaza. Entonces hay que darle soporte a esto porque... Es mucha gente. Sí, sí, claro. Sí, la UTE lo que quiere es que entren privados a competir. Pero aparentemente los privados no pueden competir con los precios de UTE. Entonces esto es un tema que, bueno, nos preocupa mucho y también que en el interior no está cubierto. Hay gente que en el interior tiene autos eléctricos y no pueden venir a Montevideo prácticamente. Porque están mal colocados los cargadores. No hay cargadores de carga rápida en las carreteras. Hay que entrar al pueblo, ver si funcionan. Es un tema bastante complejo. Me quedé pensando en el adaptador. La única diferencia entre las dos cargas es la salida de la manguera porque podrían tener la misma, no sé cómo se llama, el surtidor, con dos mangueras distintas o con el adaptador disponible en el lugar. Exactamente. No existe eso, digamos. ¿En el mundo existe? Sí, 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 claro. Es más, acá... No, incluso en Montevideo hay. En Montevideo sí hay dos privados que tienen, pero cobran, es más que ponerle nafta al auto. Ah, claro. Es más caro, tienen dos mangueras, uno para el sistema este de GBT y el de CC2. Entonces tú elegís directamente, no precisás esto, directamente enchufás en el auto cualquiera de las dos mangueras existen. Pero cobran muy caro por tenerlos. Pero cobran muy caro por usarlos. ¿Te saca de un apuro? Por supuesto que te saca de un apuro. Pero una recarga de ese, perdón la interrupción, una recarga en esos cargadores GBT privados está en el entorno de los mil pesos. Claro. En cuanto a uno en la red de UTE carga a 300. Perfecto. Entonces al momento de no asesorar esto a la venta y el cliente cuando compra, después resuelve como puede, pero se enfrenta a estos costos que no están hablados de antemano, ¿no? Entonces eso es bastante preocupante. Sandra Siri y Diego Correa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros vamos a ir ahora, si te parece Paula, a actualizar los datos del tiempo.